Siempre me acuerdo de aquello tiempo cuando gozábamos Y en una linda mañana le pregunté Le dice Ramón hay manzalo y pimenté La chiva blanca de Don José vamos la escondé Pisa costura del sitio cumbre de los bohemios Donde hicieron ticho y troncoso aquella canción Se postaron como colega Pérez Ramón Fuego hay dobrito quien le dio brillo a la inspiración Siempre me acuerdo de aquello tiempo cuando gozábamos Y en una linda mañana le pregunté Le dice Ramón hay manzalo y pimenté La chiva blanca de Don José vamos la escondé Pisa costura del sitio cumbre de los bohemios Donde hicieron ticho y troncoso aquella canción Se postaron como colega Pérez Ramón Fuego hay dobrito quien le dio brillo a la inspiración La chiva blanca de Don José Son lloradas detrás de usted Cómo estamos, hoy lo ramos Si comamos, no cenamos, bailada y fin Venía a los pies, la chiva blanca de Don José Soy la blanca de Don José Mi razón llorada y me hizo lloradas detrás de usted Que no le dio brillo a la inspiración Como estamos, hoy lo ramos ¿Cómo estamos, hoy lo ramos? ¿Si comamos, no cenamos, bailada y fin? Venía a los pies, la chiva blanca de Don José La chiva blanca de Don Bosé, Nelson lloraba dentro de usted Como estamos, con los ramos, y si comemos, nos cenamos, bailada y fin Meni a los pies, la chiva blanca de Don Bosé Gracias por ver el video